Ya me estoy agotando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un poco de grado Sigo dando vueltas solo y me digo otra no hay Parezco una helada donera que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está ¿Por qué no me lo dan? Música Maldigo a tu hermana, maldigo esta ciudad Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Música 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 Música